Con mi caja llena de, y silbando una canción, al andar por un camino, sin querer me encontré con, y saca, saca, que saca, de mi caja llena de, nos fuimos por esos mundos más verdes que no sé qué. ¡Hola chicos! ¡Hola familias del jardín! Hoy, caminando por el patio de mi casa, me encontré con la caja de sorpresas, y les quiero mostrar qué hay adentro. Adentro, adentro está la familia de instrumentos musicales, una familia de instrumentos de viento madera. ¿Están listos para conocerla? Con mis amigos, se las vamos a mostrar. Este es el clarinete con trabajo. Este instrumento se llama fagot. Este se llama clarinete. Este instrumento, que parece la bombilla del mate, se llama oboe. Y este instrumento se llama flautín. ¿Cuántos instrumentos conocimos hoy? La semana que viene, les voy a mandar una actividad para que jueguen con los sonidos de estos instrumentos de la familia de viento madera. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!